Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alaba, 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 que Él vive, aleluya. Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, gloria a Dios. Gracias, Señor, amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Aleluya. Salud a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesucristo, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día domingo 4 de marzo de 2024 para participar de la cena del Señor. Y también vamos a orar por los que vienen a visitarnos a la iglesia Pendejo, está la cosecha y están enfermos, amén. Aleluya, después de la cena se va a orar por los que han venido enfermos, sean visitantes, católicos, ateos o de la iglesia, también porque también los hermanos se enferman, amén. Dice el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Nosotros enfermamos, aleluya, somos siervos de Dios, pero también pasamos pruebas, pasamos luchas, y entre esos uno tiene que ser más que vencedor, amén. En prueba tras prueba, victoria tras victoria, porque aquí vamos a ser probados y podemos ser dignos de entrar a la vida eterna. Aquí vamos a ser probados, aleluya. Nos pone pobreza para ver si robamos, y si robamos no vamos para arriba, te vas para abajo, porque arriba no van a haber ladrones, amén. Si era ladrón y viene a Jesucristo y lo perdona, pero debe de dejar de robar, así de sencillo. Y para eso va a ser probado, probado como el oro, como la plata, dice la Biblia. También dice, orarán a él y él les oirá. No dice orarán al pastor Córdoba. Algunos vienen a orar a pedir al pastor Córdoba. Pastor, no tengo nada. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo tampoco tengo nada. ¿Quién vive? Lo único que tengo es a Dios. La Biblia dice, no te vayas a pedir al pastor, míralo al pastor, lo que hace, imítale su fe. Imítale su fe, según su conducta que vives. ¿Quién vive? Entonces eso dice la Biblia. Eso hay que hacer, pero hay que hacer lo que la Biblia dice, no que lo que mi carne quiere, que no sé qué. Porque yo no va a pasar, pastor. Señor, aleluya, no tengo para comer, no tengo nada. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Quién vive? Aleluya. Y yo también he pasado por eso. Pero yo no le pido a nadie, a nadie, ni a Dios, por último le pido. Y Dios no me ha dejado sin nada. ¿Quién vive? Dios no me ha dejado sin nada. Y al contrario, Dios me hablaba y me guiaba y me decía, haz esto, haz esto. Hasta que después ya vino la bendición y esa bendición no mengua, porque es bendición de Dios. Señor dice, te abriré una puerta a la cual nadie puede cerrar. ¿Quién vive? Sí, Dios. Vamos a orar un momento. Hoy es la cena del Señor. Aleluya. Y vamos a orar. Yo he pasado por ahí, algunos están mirando celular. Y van a pasar cena. Aleluya. Acá no se viene a mirar celular. ¿Ya? Acá usted tiene que guardar su celular para alguna cosa que quiera hacerlo afuera. Pero acá no se viene a mirar. Acá están alabando al Señor. En vez de estar alabando unánimes con los demás, están así moviendo su celular. Yo he pasado por ahí. Como dos o tres habían por el lado. ¿Qué pasa? Uno entraba más acá. ¿Quién vive? Y como cuatro más o menos durmiendo. Aleluya. Aquí no se viene a dormir. Incluso en la cena también, algunos se duermen, sueltan la copa. Acá no se viene a dormir, se reaprende ese demonio. Hay que esforzarse, esfuérzate, dice el Señor. Y entra por la puerta estrecha. Amén. Vamos a orar. Alabando en su mano para que el Señor nos limpie. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos, Señor. Enseñanos a vivir, Señor, como cristianos. Enseñanos, Señor, a conocerte cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Límpianos, lávanos. Purifícanos, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos, Señor. Bendice, santifica la reunión de hoy día, Señor. Límpianos, cuerpo, alma y espíritu. Hoy vamos a participar de tu cena. Ten piedad, misericordia, Señor. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Si alguno hubiera pecado y viene a ti, te pido misericordia. Perdónalos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por toda la congregación, Señor. Por el coro de jóvenes, hermanos, hermanas, coro de señoras. Y todos los colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras y pastores. Por todos los miembros, por todos los visitantes. Oro para eterno. Por todos los que aman tu obra, iglesia, pentecostal a cosecha. Aquí y afuera también, Señor. Por todas las iglesias, pentecostal a cosecha. Oro para eterno. En piedad, misericordia. Guárdanos, Señor, de toda cosa de mal. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Líbranos de los falsos profetas, de los perros. Líbranos, Señor. Libra, Señor, la congregación. De participar en las horas de las tinieblas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre y Espíritu Santo. Y reaprendo, demonios. Reaprende, Espíritu Padre. Sal, demonios. Sal, demonios. Sal. Nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, Señor, mi Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Invoco tu nombre para pedirte misericordia. Límpiame, Señor, de todo pecado oculto. Límpiame, Señor. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y esplandeciente para el día de tu venida. Hazme digno, Señor, de comer tu cuerpo y beber tu sangre en la iglesia. Vente, costa la cosecha donde tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pino Santo. Amén. Y amén. Aplauso para Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Tomen asiento. Siéntese los hermanos y hermanos. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ollente de la radio. La iglesia está súper, súper colmada. Ahorita ya estamos con Radio Moderna 930 en la ciudad de Lima. Gloria al Señor. También estamos con Cadena de Radiovisión 780. La ciudad de la amplitud movilada en la ciudad de Lima. En Lima estamos oyendo con la iglesia Pentecostal a cosecha. En Jerónimo, Quegua 568. Entre la cuadra 5 y 6 de la avenida Tacna. Allí en el ex Inelido. Ahora es iglesia Pentecostal a cosecha. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ahora especial en la iglesia. Pero cantamos una alabanza. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. El cielo y la tierra parecían los mons. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Él me divirtó. Mira lo que hizo mi Señor. Jesús lo venció muriendo en la cruz. Jesús lo venció muriendo en la cruz. Jesús lo venció muriendo en la cruz. Y el enemigo ya vencido está. Amén. Y el enemigo ya vencido está. ¿Quién es el enemigo? El diablo y sus demonios. Es el enemigo. Ya está vencido. Jesús lo venció. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo entrega su vida a Jesucristo. Cristo lo perdona y lo vence al enemigo. Porque Jesús lo venció. Y con Jesús nosotros somos más que vencedores. Amén. Amén. En prueba tras prueba, en victoria tras victoria. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. La Biblia dice que el enemigo queda avergonzado delante de los verdaderos cristianos. Queda avergonzado. Queda súper avergonzado. Pero cuando usted no hace nada del enemigo, pues usted hace algo del enemigo, ¿cómo va a quedar avergonzado? Se burla de usted. Y te acusa a Dios, mira. Mira. Y pide permiso. Y pide permiso. Por eso hay enfermos acá, que me duele tanto, que por aquí, por aquí me ven. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 7, versículo 7 adelante. La oración y la regla de oro. Vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesucristo en su palabra. Amén. La oración. Y vamos a ver a quién se le pide. Porque algunos no saben a quién le pedieron. No se le pide al pastor, se le pide a Dios que viva. Se le pide a quién. A Dios. Si en la Biblia había un versículo que le pides al pastor, ya pues. Yo le escucho. En la Biblia no hay ningún versículo ese. El pastor apacienta las ovejas. Pero no es el que escucha la oración. Ora por las ovejas. Ya le da pasto a las ovejas. ¿Cuál es el pasto? La palabra de Dios. Le enseña a conocer a Dios. Para eso estaban los pastores, pero no para otra cosa. Aleluya. Y a su nombre. Hay cosas que al pastor no le debe decir, sino debe decirle a Dios. Conversar con Dios. ¿Para eso es la oración? La oración es no para venir al pastor, sino para conversar con Dios. Y a su nombre. Amén. Amén. Echa tus cargas sobre el Señor, dice la Biblia. Vamos a leer. En San Mateo, capítulo 7, versículo 7 adelante, dice la palabra de Dios. Amén. 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 está en la armonía de que debe estar. ¿Quién vive? Por eso Pablo dice, velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a Dios. Aleluya. Yo antes cuando era católico si yo me iba y me metía ahí a descansar en la iglesia católica porque yo estaba caminando, estaba cansado y me sentaba un rato. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Ya? Yo era católico porque mis padres me habían dicho que eran católicos. Pero yo creía en el verdadero Dios. Yo no creía en los ídolos. Aleluya. Era católico pero no pues creía en los ídolos. ¿Quién vive? A su nombre. Mío, me sentaba ahí y veía lo que hacían. Me gustaba ser curioso. Escuchaba lo que hacían. A ver que decían. Una vez que ya descansaba me salía y me iba. Aleluya. ¿Quién vive? Ya, pero en la iglesia de Cristo no es para irse, para venirse a sentarnos. Porque acá, aquí acontecen cosas. ¿O no acontecen cosas? Claro. Y aquí está Dios. Cuando llegué a la iglesia evangélica entonces ya no llegué a sentarme. ¿Ya? Aunque era una iglesia bien humilde, bien modesta pero yo respetaba a Dios y respetaba su lugar. ¿Ya? No era un lugar más o menos así como estamos acá con un techo así iluminado. No. Era una iglesita de tierra de... pero yo respetaba a Dios ¿Me entiendes? Yo respetaba a Dios. Yo sabía que Dios estaba ahí. Aleluya. Que ya hablaban la palabra de Dios. Entonces yo llegaba lo primero que hacía era orar. Que los demás no oran a mí no me interesaba nada. Y los ordenaba porque yo no era el pastor. El que tenía que ordenar es el pastor. ¿Y a su nombre? A su nombre. Aleluya. Entonces lo que hacía yo pues gracias a Dios yo me mostraba pero muchísimas cosas cualquier cosa que le pedía él me respondía. Que me acusaban me acusaban terriblemente. Primero me acusaban que yo era rico y que no le daba plata a los pobres. ¿Y a su nombre? Aleluya. Y me predicaba con la Biblia. Aleluya. Aquí dice pues tú ves a un hermano que tiene necesidad y tú tienes para darle y no le das donde esté el amor de Dios. Aleluya. Así dice la palabra de Dios. Pero uno tiene que sentir a quien le da y a quien no le da. A un ocioso no se le da. Se le da a uno que trabaja pero por algún motivo pues este tiene una situación económica mal se le puede ayudar. Eso cuando uno es miembro ya cuando uno es pastor como pastor yo no puedo ayudar a nadie, a nadie. ¿Quién vive? Si alguien viene a quejarse de que no tiene se equivoca porque yo no le puedo dar nada por más que quiera darle. Pero le dijo al cojo mira no tengo plata, no tengo oro pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús levántate y camina y comienza a caminar con Dios y comienza a pedirle a Dios. Esa es la bendición duradera. El pueblo puede dar limosna cuando usted siente darle porque ahora ni limosna siquiera se puede dar porque hay gente manipulada que es ociosa y pide limosna porque así bueno gana plata. ¿Quién vive? A su nombre. Pedro dijo no tengo oro no tengo plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Señor Jesús levántate y camina y a su nombre. A su nombre. Es lo que hacemos nosotros los pastores el miembro puede dar si quiere si quiere puede dar ve que la persona pues está en una situación y siente dar puede dar no hay problema pero que venga y te predica que no le das al pobre y ese pobre que está hablando es porque quiere que le den a él ¿Quién vive? Aleluya y llegaba ese predicador y hermanita ¿a qué hora llegaba? justo a la hora que iban a almorzar hermanita Dios me ha traído por acá Aleluya venga hermano pase tome asiento justo estábamos por almorzar si Dios me ha traído decían te ha llevado el hambre Aleluya ¿Quién vive? Y yo como miembro me atacaban así me atacaban porque me veían bien vestido y vi una negociación al frente veían bien vestido normal entonces ya pensaban que era dueño de tiendas ahí en Gambarra y no sé cuánto y a su nombre a su nombre y este predicador subía el púlpito ¿a qué hora llegaba? justo cuando iba a predicar y subía y decía Aleluya hermanos cuando a usted le toque predicar acá llegue temprano si es posible media hora antes para que oren y él ¿a qué hora llegaba? a la hora que iba a predicar yo tenía que detenerme porque me daba ganas de decir hipócrita ¿a qué hora acabas de llegar tú? Aleluya ¿a qué hora llegaste tú? llega justamente entra por la puerta directo al púlpito y enseña hermano cuando usted le toque predicar llegue media hora antes del culto ¿ya son hombres? en ese momento el culto ya había comenzado hacía rato estaba ahí alabando al Señor orando y el predicador ¿qué enseñaba? ¿qué ejemplo da? el predicador tiene que enseñar con ejemplo por eso la Biblia dice mira la conducta de tu pastor e imítale su fe si su fe es buena si no es su fe buena llega tarde ¿a qué voy a imitar esa fe? imito mejor la fe de Dios y a su nombre aquí dice yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan en la iglesia aprende a gustar la cosecha buscamos a Dios temprano amén hoy día a las seis y media yo llegué acá la iglesia está llena prácticamente porque aquí se le enseña y el pastor es el que también viene temprano no solamente aquí donde yo voy voy a Chota temprano voy a Mamamarca temprano voy a Lima temprano no tengo ningún pretexto para decirme pasó esto no llegué temprano que pueda ser sí pero confiando en Dios siempre con la ayuda de Dios voy a llegar temprano ¿ya su nombre? no ya ese se imita la fe de su pastor imita la fe de tu pastor su pastor hace crecer la iglesia usted también se imita la fe de su pastor igualito la va a hacer crecer el pastor es amable usted también va a ser amable porque la Biblia dice que el siervo de Dios no es contencioso sino ¿qué cosa es? amable para con todos oiga pero no no confunda una cosa es amable y otra cosa es ser tonto por si acaso ¿ya? una cosa es ser humilde y otra cosa es ser tonto ¿ya? Jesús era amable digno de imitarle Jesús era manso pero no era tonto aleluya él decía la verdad él decía la verdad que no le gusta a la gente pero hay que decir la verdad para eso estamos para decir la verdad y la verdad os hará libres ¿ya su nombre? no pero se dice la verdad en mansedumbre usted puede exhortar todo pero en mansedumbre sin tener raíz de enojo si usted te enojado mejor cierre su boca doble su rodilla y píale a Dios misericordia aleluya en la ira en la ira del hombre no obra la justicia de Dios no hay cambio cuando el hombre tiene ira los padres este corrigen a sus hijos este con ira olvídese usted ese niño se va a volver más rebelde por eso la humanidad mire como está porque los padres muchos corrigen a los hijos pues con ira con enojo se pelea el padre con la madre luego quieren corregir a los hijos así enojados y en vez de que el niño se corrija se vuelve peor porque Dios no opera cuando usted corrige en mansedumbre entonces Dios va a operar y ese niño esa niña va a cambiar y a su nombre a su nombre a quien de Madrid dice pedir y se os dará buscad y hallaréis llamar y se os a piedad pedir y se os a quien le pide a Dios a Dios pedir y se os dará buscad y hallaréis que buscamos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir por añadidura el Señor nos da un ejemplo mira las aves del cielo que no trabajan no siembran no cosechan y vuestro padre las alimenta o no las alimenta comen bien aleluya y vosotros hombres de poca fe no valéis más que las aves del cielo solamente que hay que confiar en Dios y pedir a Dios y a su nombre a su nombre pedir y se os dará aleluya buscad y hallaréis llamar y se os abrirá aleluya porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá de repente usted está encerrado por ahí ya lo dejaron encerrado hacía venir un hermano hoy día que es del coro ya venía y sabía que venía a pasar suena pero su llave se la había prestado a su hijo y su hijo no sabía ni a dónde estaban y su esposo como sabe que la hermana tiene llave se ha ido ha salido y ha echado llave aleluya y la hermana cuando va a salir para venirse a la iglesia no podía salir y se preocupó y llamaba y pedía que le haran la puerta aleluya que me y ahí estaba ahí llamando llamando y en eso aparece su esposo y le abre la puerta y entró ahora señor porque dice aquí dice pedir y se os dará busca y ayeres llamar y se os abrirá la hermana llamaba le abran la puerta y esa puerta fue abierta porque Dios tocó a su esposo para que regrese por algún motivo porque él ya se había ido no sé a dónde pero regresó y como regresó abrió la puerta que estaba con llave y la hermana salió y se vino a la casa de oración que me vean y ahí está bien claro pues que la hermana no se dé cuenta que Dios superó esposa de ella pero yo sí me doy cuenta que ella estaba encerrada no tenía llave su esposo ya se había ido y echó llave y ahora quien me va a abrir dice que llamaba ahora señor Dios escuchó ese llamado que hace y vino su esposo y le abrió la puerta eso venía de parte de Dios y a su nombre aleluya tocar y se os abrirá y a su nombre el versículo 8 dice porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá al que llama se le abrirá la hermana le abrieron la puerta o no se la abrieron aleluya y pudo llegar porque ya la hermana su fe le faltaba y ella pensaba que ya se quedó y sabía que hoy día pasaba cena y también iba a cantar a Dios y Dios también lo sabía y por eso que Dios tocó a su esposo por algún motivo regresó y abrió la puerta y la hermana salió y está acá con nosotros quien vive a su nombre se ora y se espera en Dios y hay que tener paciencia hay que tener paciencia no hay que enojarse nada tener dominio propio en nuestro cuerpo tener dominio propio no enojarse por nada que se enoje el otro pero nosotros no nos enojamos ya su nombre y luego pone un ejemplo que hombre hay de vosotros que si tu hijo te pide pan le harás una piedra está escuchando o si le pide pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadias a vuestros hijos aleluya cuanto más vuestro padre que está en los cielos os dará cosas a los que le pidan nuestro padre ¿dónde está? no hay alguien en la oficina de la iglesia está porque ahí van a hacer cola pastor no tengo nada yo que culpa tengo pastor me pasó eso yo que culpa tengo aleluya que me ahí se resuelven problemas este como se llama así pero cosas así no sé para que entre y entre justamente cuando está la gente que yo estoy pero bien ocupado aleluya otra cosa también que el diablo engaña el diablo es diablo siempre le digo y los hermanos no se dan cuenta y le sirven al diablo hoy me doy la vuelta por allí hermanas sentadas con sus hijos afuera usted no ha venido para estar sentada afuera por ahí por el bosque usted ha venido para buscar a Dios debe estar aquí en la casa de Dios y otra sacando el baño haciendo cola bueno yo dije pues alguna urgencia para entrar al baño después viene una colaboradora me dice pastor hay un montón de gente que entra al baño algunas no entran al baño sino entran a lavarse la cara tan mal pues como voy a entrar a lavarme la cara mojarme el cabello si las hermanas están haciendo cola y para algunas que si necesitan no sabe a donde está para que yo voy a entrar si ese baño es para una cosa urgente no es para entrar a lavarme la cara nada que vive ni aquí ni en ninguna iglesia de Dios la iglesia es la iglesia y hay que respetarla amén y otros por afuera con sus niños cargados y la hermana Santa María que es la que cuida el baño por allá estaba parada y la gente a su lado sentada y no decía nada entonces para que está para que está por ahí que me ve aleluya no pues si usted está cuidando allá tiene que ver tiene que cuidar tiene que ser autoridad y en ese lugar que me ve si no quédese por acá tranquilo yo antes cuando era colaborador yo colaboraba tanto en el baño en cualquier lugar yo me daba la vuelta miraba y de vez en cuando encontraba a alguien que se estaba robando las tapas del baño ya su nombre aleluya yo me daba cuenta siempre encontraba algo porque yo yo era colaborador colaborador lo que el pastor quisiera hacer eso lo hacía yo el pastor no puede estar caminando por ahí por allá yo lo hago yo lo hacía y en el momento de la prega yo me ponía al costado del pastor para escucharla para Dios cualquier cosa que el pastor quería hacer con una seña yo ya sabía que es lo que me decía que me vean eso es colaborar se colabora que toda la iglesia esté en orden los baños que no entren un niño con una niña al baño porque para ahí hay quejas que un colaborador o colaboradora le ha dicho a un niño de unos 10 años que iba con una niña y se iban al baño de no sé si de mujeres o de hombres pero no puede entrar al baño aquí en iglesia un hombre con una mujer así sean los dos niños que me ven ya por eso hay baños de varones y baños de mujeres porque el diablo puede trabajar de repente el diablo puede enviar un niño así pervertido porque hay niños pervertidos y aprovechándose de los baños puede cometer algo que me vean hay que andar como sabio y no como necio redimiendo bien el tiempo porque los días son que malos los días son malos estamos en días terribles malos y súper malos aleluya y el cristiano tiene que andar como sabio dice la biblia que hay que andar como sabio despiértate tú que duermes levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirar como andéis no como necio sino como sabio aquí algunos saben como necio porque no conoce a Dios aquí una hermana ya de edad de 60 años no va a pasar cena la hermana parece prudente consagrada a Dios parece pero que ha hecho se ha muerto un vecino o familiar de otra iglesia y ahí se ha ido ella a estar con la reunión del muerto de otra iglesia dice no sé si podría pasar cena porque se ha muerto alguien de otra iglesia y yo me he ido ahí a estar con el muerto que me dicen y ahí han predicado de la otra iglesia porque ese hombre pertenecía a una iglesia y de esa iglesia mandan a predicar y no sé qué me dijo no que pastor que yo estaba pues este o sea como quien dice yo no escuché la predica aleluya y para qué va para qué va a contaminarse pero no sabe que se contamina la Biblia dice guárdate de los perros guárdate de los falsos profetas guárdate de los obreros fraudulentos aleluya y la hermana con el que se murió no sabe si se ha ido a la vida eterna o al infierno allí se ha ido al velorio yo no sé ni de qué iglesia será pero lo que sí sé que la iglesia apenas la cosecha es la iglesia de Dios y no hay dos iglesias sino una sola la iglesia es una sola y es con señales similados con frutos por su fruto se conoce el árbol el buen árbol buenos frutos da el árbol malo da frutos malos ya su nombre entonces cuando alguien se muera pues póngase a orar vaya a predicar Jesús dijo a uno que quería seguirlo Señor te voy a seguir pero primero déjame que entierre a mi padre porque se ha muerto mi padre y lo voy a enterrar y después que lo entierre vengo y te sigo Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos si tu ve y anuncia el evangelio claro yo que hago con un muerto si ya se murió me voy a dar vida a todos los que están muertos en Cristo Jesús amén el muerto está muerto y los que están allí para enterrarlo también están muertos si está sin Jesucristo está muerto y esos muertos son los que entierran a Jesucristo el que está vivo no entiera no está con los muertos ya su nombre al menos yo no desde que nacido yo nunca me gustaba estar con un muerto y ahora peor todavía así si a mi familia nada primero es Dios y Dios no es Dios de muertos sino Dios de de vivo ya su nombre y aquí dice no te contamines con los muertos ahí está el problema no te contamines con quien con los muertos ya su nombre versículo 12 dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también hacer vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas eso debe grabárselo bien todo lo que quiera que los hombres hagan con usted usted hágalo con ellos ya porque esta es la ley y los profetas es el amor al prójimo quien vive amarás a Dios sobre todas las cosas con toda tu alma toda tu mente y todo tu corazón aleluya y todo tu espíritu es el primer mandamiento amarás a Dios y el segundo mandamiento y a tu prójimo amarás como a ti mismo ahí está el problema a tu prójimo lo amarás como a ti mismo usted quiere que su prójimo le ame o le ame a los demás ame a su prójimo usted quiere que su prójimo le aborrezca aborrezca a su prójimo así es así pero pastor yo amo a algunos prójimos pero otros no de que vale eso eso también hacen los gentiles Jesús dice que eso hacen los gentiles ellos aman a los que le aman a los que no le aman le dan un regalo a los que le dan un regalo eso hacen los gentiles y que más y nosotros que más hace y nada hay que ser como Dios que hace salir el sol para buenos y para malos ese sentir tenemos que hacer tener nosotros y a su nombre a su nombre no pero pastor que me quitó mi marido aleluya porque eso viene a quejarse muchas hermanos acá me quitó mi marido deja que te lo quite pues aleluya que vive deja que te lo quite usted no es juez usted no está para que juzgue usted está para que se arrepientan la Biblia nos enseña sobre Sara y Abraham Sara no tenía celos más bien Sara lo hizo pecar dándole a su criada y acá hay un pastor que es que mi esposo me hace renegar porque tiene una mujer y y que culpa tendrá su esposa que tiene otra mujer y quien es usted para que le juzgue a su esposo que tiene mujer déjale que tenga otra mujer las que quiera él es el que va a dar cuenta y eres tu señor y usted no acuse a su señor y a su nombre a su señor no se le acusa hay que darle cuidado porque se dice no acuses para que no seas acusado no condenes para que no seas condenado con la misma vara que mides con esa vas a hacer medida y luego dice hipócrita primero sácate la viga de tus ojos para que pueda sacar la paja del ojo ajeno su esposo tiene otra mujer no es creyente y usted que cosa es celosa y el celo es pecado creyente aleluya gloria a Dios y celosa sin celo es pecado gloria al señor Sara no era celosa ella más bien le entregó a su criada y la vida dice que ese sentido debe de tener la mujer y debe de andar como sabia aleluya ¿por qué? porque Adán no creyó primero sino la mujer incurrió en tradición ya pero se salvará engendrando hijos si es que permaneciera en santificación en fe y en amor se va a salvar así y la que tiene fe y tiene amor no es celosa deja a su esposo tranquilo le da un buen testimonio que usted está muerto para la carne y viva para Dios ya es un nombre usted es celosa usted está muerta en la carne o sea está viva en la carne porque la carne es un deseo de la carne el celo es un deseo de la carne y a su nombre a su nombre igual que los que ven celulares en la iglesia son deseos carnales aleluya ¿cómo voy a venir yo a la iglesia a estar viendo celular? escucho una llamada alguna cosa pues quiero ver celular cuando estoy un momento de descanso de repente estoy por allí alguna cosa y no tampoco mucho que me ven porque hay algunos pero bien viciosos en el celular super viciosos aleluya por allí vino uno que ha estado disciplinado por ver pornografía en el celular pero hoy día venía a decirme que ya lo votó al celular o lo ha vendido creo aleluya y ya venía a llevar su carnet porque ha quedado disciplinado porque ha estado viendo en el celular cosas pornográficas y eso no hacemos nosotros porque nosotros somos pueblo santo Dios nos ha llamado a la santificación y no a la inundicia dice la Biblia ¿usted cree eso o no? el que es santo santifique es de más todavía y aquí yo vengo pronto y a cada uno le daré según sus obras quien vive a su nombre gloria al Señor aleluya entonces eso es lo que nos dice la palabra de Dios y aún estábamos allá en San Mateo capítulo 7 pero vamos a ver ahora por acá ver que encontramos gloria al Señor y a su nombre gloria al Señor a su nombre vamos a leer vamos a leer los falsos profetas Mateo 23 versículo 13 adelante para que usted sepa y se cuide no vaya a perder su salvación porque el diablo le engaña cuide su salvación aleluya yo me estoy dando cuenta que el que se entrega a Jesucristo en la verdadera iglesia el diablo fácilmente lo engaña el católico así nomás no se deje engañar el católico no se deje engañar a veces hasta rechaza la verdadera iglesia de Cristo porque tiene miedo a ser engañado y por una parte tiene razón porque hay tantas iglesias pervertidas tantas iglesias hipócritas entonces el católico sabiendo eso no quiere convertirse por una parte está bien yo converso con católico yo le digo no te conviertas a ninguna iglesia ora a Dios y Dios te va a llevar a la verdadera iglesia aleluya que me ven yo no te puedo decir que la iglesia donde estoy yo es la verdadera ya no no puedo decir que la verdadera que Dios le diga cual es la verdadera y Dios lo traiga a él o a ella no lo voy a traer yo para decir no en la iglesia la cosecha es la verdadera yo sé que es la verdadera pero yo no tengo por qué decir que es la verdadera no tengo por qué decirle que le diga a Dios a ese nombre Dios tiene que predicar y aconsejar también el justo sirve de guía a su prójimo no te conviertas a cualquier iglesia ora a Dios cual es la verdadera iglesia y él te va a traer ya ¿por qué? porque la verdadera puede ser la verdadera y es un tiempo y después se calle como Dios amor y como hubo milagros en Dios amor te siguen pasando milagros que ya no hay y tú crees que esa es la iglesia de Dios si es iglesia de Dios pero los hombres ya no están con Dios los hombres se han vuelto hipócritas así como vamos a leer acá el hombre mengua ¿qué pasa? si yo estoy en la iglesia de Dios amor ahí tampoco podría decirle esta es la verdadera iglesia no ora a Dios para que Dios te traiga a la verdadera iglesia ¿ya? acá también nosotros no podemos decir si ahorita es la verdadera iglesia pero la verdadera iglesia puede corromperse asamblea de Dios era la verdadera iglesia y se corrompió y ya se ha convertido en falsos profetas Dios amor era verdadera iglesia el pastor Antonio Rivero de Sousa blasfemó contra el Espíritu Santo denunciando a esta iglesia que es la iglesia de Dios denunciándolo al pastor Córdoba que Dios le ha dado por el Espíritu Santo engañando a la autoridad ahora Señor ¿qué es eso? automáticamente blasfemó y la blasfemia no tiene perdón y mucho más cuando es pastor si es pastor y sabe que los milagros los hace el Espíritu Santo y yo voy a decir que el pastor es su profeta que hace milagros sanidades él es pastor aleluya y un pastor no tiene por qué perseguir a otro predicador sea de Dios o no sea de Dios tiene que respetar la libertad de culto que hay en cada país y a su nombre pero engaña le engañó a los jueces le recibieron la denuncia pero gracias a Dios Dios no libró y esa iglesia ha blasfemado ha blasfemado la cabeza aleluya la cabeza ha blasfemado y ahí les enseñó la blasfemada a todos por eso que ahí no hay nada y esa gente ya no está yéndose a la vida eterna está yéndose a la condenación eterna ya su nombre a mí me da pena a mí me da pena aleluya porque ahí el iglesia era igualito que acá igualito milagros sanidades bendiciones aleluya bendiciones de Dios ahora los más grandes estafadores por ahí por Chota Cajamarca lo que comenta la gente hemos alquilado la radio no nos ha pagado en Panamá cuando yo fui hace 33 años debían una radio 36 mil dólares que los pastores les habían dicho no nos han mandado de Brasil el próximo mes te pagamos y después el próximo mes y después el próximo mes y al próximo mes ahí nomás lo estafaron al dueño de la radio que me ven aleluya imagínense iglesia con milagros sanidades estafando dejó de ser iglesia automáticamente no le estafó un miembro le estafaron los pastores yo escuchaba a la emisora el gallito se llamaba escuchaba y decían ahí hacían una conferencia de prensa entre periodistas y estaba el dueño de la radio conversando con nosotros y hablaba pues y comenzó a hablar de los evangélicos aleluya yo no creo en los evangélicos porque la iglesia Dios Amor me ha estafado con 36 mil dólares que me ven hasta ahora no me paga y la iglesia estaba en juicio y cuando habló así otro periodista que ya me había escuchado y ya sabía el cambio que había habido me dice oye ten cuidado con lo que hablas en esa iglesia ahora hay un pastor que venía del Perú y con ese pastor hay mil sanidades y la gente ha comenzado a ir ahí cuídate con lo que hablas el gallito dijo sí yo sé yo sé yo sé que este pastor ha venido del Perú yo no tengo nada que ver con este pastor yo lo que tengo que ver es con la iglesia pentecostal Dios es amor porque ellos los pastores anteriores me han estafado que me ven y miren que testimonio yo cada mes tenía que llevarle 300 dólares al abogado para que defienda yo llevaba porque así me habían dicho que había un abogado que hay que darle 300 dólares para que defienda esa causa que me ven hasta que Dios nos sacó por revelación y a quien le reveló al que no gustaba más al que no gustaba de mí porque yo lo soltaba no gustaba de mí era un diácono brasileño aleluya y a ese le reveló por sueños y como no me quería contar el sueño una noche no pudo dormir a las 5 de la mañana me llamó y me contó la revelación quien vive a su nombre que yo salía de esa iglesia venía del Perú y formaba esta iglesia y la iglesia crecía y crecía y crecía y que el pastor Antonio se desesperaba y me denunció finalmente y después se fue a Brasil el pastor Antonio y ahora está en Brasil que me ven aleluya esa revelación la tuvo mi amigo diácono de Brasil que me ven aleluya y no me la quería contar y Dios nos lo dejó dormir toda una noche no he podido dormir toda la noche y una voz me dice que le cuente y a las 5 de la mañana me tocó vamos a conversar a la oficina de la radio y estuvimos conversando ¿quién vive? aleluya no sé si estará vivo mi amigo no sé cómo se llamó pero era un diácono ya y yo le daba duro porque hacían cosas que no debían de hacer cosas terribles ¿y a su nombre? una de las cosas terribles es que vendían gaseosa vendían comida y ponían unos letreros en la entrada del teatro ahí donde estaba la iglesia hermanas traigan una vianda para vender para la ofrenda de Dios yo cuando llegué inmediatamente rompí todos esos papeles y los boté a la basura había un frigider ¿quién ha tenido ese frigider? ya lléveselo a su casa tuvo que llevárselo ¿quién me iba a ir? mi hijo comencé a limpiar la iglesia y a eso no le gustaba ¿quién le va a gustar? aleluya y después comencé a predicar lo que dice la palabra de Dios y me reclamaban pastor me ha dado duro ¿cómo que usted ha dado duro? ¿quién es tú? hoy fue la noche tarde yo mencionaba tu nombre no pastor pero lo que usted habló me ha caído a mí ah es que tú lo estás haciendo aleluya ¿quién vive? arrepiéntete ya no te va a caer ya le dice Berto me pidió una oración por reconciliación de allí el hombre cambió gracias a Dios el único que cambió los demás no cambiaron aleluya me amenazaban me decían te vamos a denunciar al consulado para que te expulsen de Panamá si Dios quiere me expulsarán si Dios no quiere me quedo aquí hasta que Dios quiera ¿quién me va? no me expulsaron yo salí yo salí porque Dios me sacó de ahí y me dijo sal sin despedirte así como le dijo a Ezequiel capítulo igualito eso mismo sal delante de ellos no te despidas no te despidas y el Juancito el pastor despídase los hermanos ahí están los hermanos despídase me despido de ti porque me vas a llevar al aeropuerto pero de ellos no y salí y de ahí ya no he regresado más ¿quién me va? he regresado pero no pues a la iglesia y voy a regresar todavía ¿quién me va? a su nombre entonces todo eso tiene que uno pasar uno tiene que pelear la buena batalla enfrentarse pues si no entonces ¿para qué sirve? aleluya y el predicador no tiene que ser un tonto y Dios te respalda pues Dios te muestra en alguien por ahí se levantó una mujer dijo pastor usted está predicando y un hombre de blanco bien alto está detrás de usted usted se va para allá él se va para allá usted se va para otro lado él se va para el otro lado aleluya esas misiones las veían entonces por eso la gente temor y la gente comenzó a llegar y los enfermos comenzaron a llegar y se sanaban y se sanaban y se sanaban y la iglesia comenzó a crecer ¿ya es su nombre? ¿ya es su nombre? porque antes ya no había milagros seis meses dijo un pastor venezolano que fue a visitar a predicar pastor aquí seis meses ya no han habido milagros ¿qué milagros van a haber? pues si vendían comida y estaban todos haciendo contención y esa era iglesia y esa era iglesia de Dios esa era iglesia de Dios ahí está el problema la iglesia puede caer pues el consejo sabe que usted es católico no se convierta a cualquier iglesia ore a Dios para que Dios te lleve a la verdadera iglesia que se va a salvar aleluya porque hay una iglesia que se va a salvar y esa iglesia se llama la cosecha la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado por eso que esta iglesia está creciendo de la nada está creciendo está creciendo está creciendo milagros sanidades todos los días 32 años vamos a cumplir y milagros sanidades y muertos que resucitan por ahí alguien me dijo que ahora estaba muerto ¿quién me dijo por ahí? y le dije que le dio un testimonio ¿está o no? a ver el que me dijo que ha resucitado muerto ¿quién fue? ¿a usted? bueno en la predicación vamos a escuchar a este hermano que predica por Morrope mucho gusto ¿cómo se llama usted? usted es predicador ahí en Morrope sería en Monteverde Morrope usted dice que tiene un testimonio a ver a ver vamos a comer el que resucitó el muerto a ver ¿cómo fue? pastor ver sabe que esta señora había muerto hacía dos horas ¿cuándo? hace como tres meses ¿hace como tres meses? sí había muerto tres horas más o menos de muerta sí por lo menos pero habían unos que de otra denominación que lo estaban orando pero no no hacían nada y me llamaron a mí porque estaba orando para que resuciten de otra denominación sí pastor pero me llamaron a mí bueno me fui pues les hablé la palabra de Dios donde dice esto que Lázaro es la resurrección la vida y la muerte entonces y entonces esto creyeron que Dios lo iba a resucitar lo comencé a orar y la mujer resucitó para la gloria y la honra del Señor Jesucristo gloria a Jesús aplauso para el Señor Jesús aleluya este es el Cristo que yo predico que sean los enfermos que aprende a los demonios gloria a Jesús aleluya se da cuenta la diferencia entre el justo y el malo no al malo los malos oraban oraban nada y lo llaman al hermano sabiendo que es de la iglesia pendejo está la cosecha donde los enfermos se sanan y él les predicó el evangelio les preguntó si creían que Dios le podía resucitar como a Lázaro y dijeron que sí y les oró y no oró en vano sino que allí resucitó la persona usted conversó con la persona sí pastor que le contó que experiencia ha tenido cuando estaba muerta sé que ella conversó que ella había visto algo de un espíritu malo y eso fue que lo llevó a la muerte no se acuerda qué pasó después que murió bueno eso ya yo no le pregunté porque realmente porque soy siervo inútil aleluya se le pregunta se conversa qué sintió después de que murió para tener experiencia aleluya el espíritu santo de dios que le cayó cuando claro cuando resucita lógico el espíritu santo el espíritu santo de dios 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 damos gracias por su darle pastor el viernes amén hay otro el viernes llegó una persona a mi casa a verme para que fuera a orar una mujer que estaba gravemente enferma bueno me fui a orar pero para esto dijo la no me dijo al momento sino que cuando ya se vio buena y sana me contó que habían llegado de otras denominaciones pero no había habido nada pero por qué me fueron a ver porque dios les había dicho vayan a ver a felipe porque el va a orar y se va a sanar la enferma dios le dio y otros que habían estado lo estaba orando era pastor y le dijo no traigan ese pastor porque ese pastor es del mundo quien vive mundano era mundano era pastor pero traelo a como se llama usted felipe traelo a felipe porque ese va a orar y ese con este va a sanar y fue y le oró y se sanó se sanó inmediatamente que tenía esto tenía una brujería del dios vieron la gloria de dios arrojó la brujería y quedó buena y sana los que estaban ahí que dijeron se quedaron maravillados gloria al señor aplauso para el señor aleluya no te he dicho si creyeres verás la gloria de dios gloria a jesús aleluya eso se llama ser discípulo del señor jesuito verdadero en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos si guardáis mi palabra y en la palabra dios dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y para que los enfermos se sanen hay que estar consagrado a dios si no está consagrado a dios igual que ese pastor oraba oraba nada porque no está con dios habla de dios de boca para afuera pero en su corazón no hay dios ahí está el otro ya su nombre algo y hay una muerte que ha resucitado hace dos meses hoy día me contó y pues que el testimonio aquí en vivo y en directo para que escuchen aquí escuchen afuera también que quiere salvarse se salve el que no quiere salvarse es cosa de cada uno aleluya se da cuenta lo que es el evangelio en dios amor también había eso pero los hombres se pervirtieron ahí está el problema se volvieron perros les entró siete demonios peores porque eso dice la vida le senta siete demonios peores y a su nombre por su fruto se conoce el árbol ahí el hermano testifica que esa mujer enferma le oraban de otras iglesias y un pastor de otra iglesia también le oró y nada después Dios les habla para el Espíritu Santo no traigan a ese pastor porque con ese yo no estoy traigan al hermano Felipe aleluya que perica por ahí por morfe aleluya a ese tráiganlo y lo llevaron le oró y quedó sana y curada se da cuenta y viendo eso la persona en eso tiene que perseverar ya cuidar esa salvación el problema está que viene viendo el evangelio de Cristo la verdad y a veces se deja engañar por los hombres cuantos a mi me dicen pastor ahora señor yo recibí la oración a través de la iglesia pendejo está la cosecha pero llegaron unos pelucones llamados israelitas y me oraron y la enfermedad me volvió nuevamente a su nombre peor que el católico el católico así nomás no hace caso a las religiones usted también no haga caso a la religión usted ya que ya conoce el evangelio con milagros para que se deja orar por una persona que no conoce que me vean a su nombre el católico no se hace orar por una persona que no conoce que quiere decir que usted conoció la verdad y se vuelve peor que el católico mil novecientos veintitrés no todo el que habla de dios es de dios sepa eso y aquí vamos a hablar lo que cristo dice adonde hoy es iluminar san mateo veintitrés versículo aleluya trece adelante dice así más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar al a los que están entrando que me vean es lo que hace el falso profeta no deja que entre al reino de los cielos donde va a ser salvo y ni tampoco entra él así decir está entrando pero lo saca el falso profeta como lo saca contaminándolo a su nombre catorce hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las cosas de las viudas y como pretexto a seis largas oraciones pero por esto recibiréis mayor condenación aleluya esos hay por ejemplo ahí le está orando la enferma ya que está orando largas oraciones posiblemente aleluya hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto a seis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación quince hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez y una vez hecho le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros que nos está diciendo aquí que lo hunden más ese falso profeta la persona está en pecado está yéndose a la condenación pero no está tan unido y puede salir entiende el que el que le aún dio más está difícil para sacarlo por eso que uno de otra iglesia es bien difícil que venga acá y persevere acá aquí han venido de muchas otras iglesias gracias a Dios que hay algunos y unos cuantos que están perseverando venido de otras iglesias y siguen la doctrina de Cristo ya pero hay otros que no o sea vienen con la levadura y esa levadura la hacen manifiesta y uno tiene que estar sacando esa levadura porque si no la iglesia se corrompe que me ven parece el pastor tiene que cuidar la iglesia el pastor tiene que cuidar la iglesia mirar como andamos no como necios sino como sabios que me ven entonces el falso profeta te preica y tú crees al falso profeta te hace una oración en vez de sacarte del infierno te hace dos veces hijos del infierno que vosotros porque ellos están infierno te hunden más y por eso es más difícil de sacarte de ahí porque te han hundido más que me ven versículo es el versículo 15 versículo 16 hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor que me ven es un ciego puede decir eso y la biblia dice maldito el que indujere mal al ciego ese es un ciego que está guiando a otro ciego pero lo conduce mal esto en deuteronomio maldito el quisiere errar al ciego el ciego es el que no conoce la biblia y viene otro ciego enseñarte la biblia porque alguien le enseñaron pero no está guardando la palabra de dios no tiene las señales de cristo que me vean ese ciego y ese ciego guía otro ciego y tiene la maldición maldito el que hace errar al ciego aleluya que me vean maldito el que haga errar al ciego y hay predicadores que son ciegos y guías de ciegos jesús le dijo a los apóstoles dejarlos son ciegos y guías de ciegos y guías de ciegos y un ciego no puede llegar a otro ciego ambos van a caer en el hoyo y como sabemos que no somos ciegos por los frutos por su fruto se conoce el árbol las señales el milagro ya su nombre Cristo dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán si o no san marcos 16 18 ahí está y aquí los enfermos se sanan es la señal del evangelio para que nadie te engañe y usted sea católico y venga esta iglesia no se deje engañar por otras personas que viven a su nombre ahora vamos a a donde vamos a san mateo a san lucas 22 hoy la seno del señor aleluya san lucas 22 lor a jesús al abado ser san lucas quien vive a su nombre ahora señor versículo 19 y 20 ahora su biblia vamos a hablar para la cena del señor dice la palabra de dios y tomó pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí de igual manera después que un senado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama amén es lo que hizo el señor jesucristo hace dos mil años víspera de que él iba a ser entregado estaban comiendo la pascua ya estaban comiendo la pascua en un lugar especial estaba jesús y los doce apóstoles ahí estaban los doce ya y acontece algo que jesús dice hay uno aquí que me va a entregar mejor le fuera no haber nacido ahora señor entonces que es lo que pasa los discípulos comienzan a hablar ahí entre ellos cuál de los dos cuál de los doce seremos porque no dijo quién eran cuál de los doce seré yo serás tú y luego le dicen a juan que estaba cerca de jesús juan siempre estaba al lado de jesús porque tenía amor aleluya el que tiene amor siempre está al lado de jesús leyendo su palabra orando pensando en dios que vive entonces le dicen a juan pregunta del maestro quién de los doce le vamos a entregar aleluya y jesús no dijo quién sino que dijo el que mete la mano al plato conmigo ese es el que me va a entregar y jesús como estaban comiendo la pascua agarra y mete la la mano al plato y judas automáticamente también la metió y cuando la metió lógico los dos ya tenían que saber que él era el que le iba a entregar sin que le estén diciendo nada que me vean aleluya y ya entonces la metió la mano al plato y después le dice lo que vas a hacer hazlo de una vez en ese momento le está diciendo hazlo de una vez y los otros no entendían nada la vida dice que pensaban que jesús le estaba diciendo a judas que vaya como era el que tenía la bolsa las ofrendas y compre pan aleluya y compre pan no era eso lo era al señor si si están hablando que le va a entregar y luego dice el que mete la mano conmigo al plato ese me va a entregar y yo que la mete el señor jesús y la mete judas automáticamente yo no tengo nada de que pensar otra cosa pero la malicia la malicia tenga cuidado con la malicia la malicia es un pecado terrible que cualquiera lo engaña usted no piense más de lo que debe pensar ahí no tiene que pensar eso si jesús les está diciendo el que mete la mano conmigo ese es el que me va a entregar jesús metió la mano y la mete también judas y para qué voy a preguntar para qué voy a preguntar si entre ellos decían no es que no hemos traído pan porque jesús no le dijo este es y la gente quiere que le digan todo así clarito porque viven así como el pastor le pregunta y qué dijo la mujer que había sentido después que murió aleluya porque si tienen una experiencia pero todos los que dan testimonio de que han muerto no le preguntan eso y eso es lo para uno dar testimonio después de la muerte la vida dice viene el juicio la persona después que muere ya su alma se siente en el infierno así es sencillo entonces tiene una experiencia ya si no tiene que sacarse la palabra señor pero a ninguno de los que ha recitado y más de 150 muertos que ha recitado le han preguntado qué sintió después de la muerte oración algunos han estado 24 horas muertos eso ha sentido algo ha sentido y sabe lo que después de la muerte que lo que aquí me ven a su nombre entonces Jesús le dice lo que vas a hacer hazlo él no dijo este es el que me va a entregar él no lo recalcó él dijo aconteció y ahí el que es sabio tenía que darse cuenta pero la biblia dice que el que camina en el camino del señor por más torpe que sea no se extraviará ellos eran torpes nosotros también somos torpes no solamente ellos que me ven cometemos torpezas pero la biblia dice que el que camina en este camino del señor por más torpe que sea no se va a extraviar y aparece torpe es fiel hasta la muerte pase lo que pase no se aleja de Dios pero algunos torpes si se alejan de Dios y ahí si corre peligro quien vive a su nombre entonces y Judas sale ahí ahí donde Judas sale a que salió alguien le dio la biblia alguien le dio la biblia no a que salió Judas a donde se fue claro si la lea casi va a saber que aquí está Judas salió a los enemigos de Cristo a cobrar su dinero que había pactado 30 monedas de plata a venderlo para en esa noche mismo entregarlo iba a ser negocio alabándose 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 el Señor y por qué Judas hacia eso porque Judas lo veía el Señor Jesucristo que no lo podían agarrar él lo conocía así como usted lo conoce el pastor de Córdoba yo lo vendo y este no está con Dios y no lo van a poder agarrar pero si lo llegan a agarrar es para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios así de sencillo y lo que está escrito en la palabra de Dios eso se cumple que me ven a su nombre aleluya a Jesús no lo podía agarrar si él es Dios él es Dios basta que te sople y ya te desapareció él es Dios varias veces lo habían dice querido despeñar que crece despeñar que estaba por algunos lugares peligrosos altos y lo querían empujar para que ese accidente no lo podían hacer y Judas veía eso varias veces lo habían querido matar y Judas veía eso que no lo podían hacer nada que me ven a su nombre aleluya entonces Judas sabía eso yo lo vendo al maestro al maestro nadie lo puede tocar porque yo lo conozco pero lo conocía mal lo que tenía que conocer es la escritura que estaba escrito de esta persona de él mismo ya y lo vendió y lo llevó a los enemigos donde estaba Jesús esa noche descansando y ahí es donde va y lo besa salve el rey de los judíos llegó a la medianoche dos de la mañana tres de la mañana y le da un beso y Jesús le dice con un beso me traicionas hipócrita que me ven aleluya y ahí después ya aparecen los los que iban los enemigos de Jesús los fariseos escribas sacerdotes y le preguntaron porque como habían ahí los once doce once estaban ahí con Jesús eran dos judas estaba que le había entregado y llegan quien es Jesús dijeron yo soy Jesús dijo el señor y cuando dijo yo soy Jesús cayeron por tierra estaban endemoniados poseídos Jesús los libertó y de todas maneras se lo llevaron que me ven Jesús dice a mi nadie me quita la vida yo le entrego por el mundo sepa eso Jesús no fue vencido él venció al mundo él venció al diablo él no ha sido vencido el diablo fue vencido ahora señor que me ven ya entonces ya Judas esperaba pues que Jesús se libre de que lo quiera llevar pero saca la espada quiere pelear Jesús le dijo oye que te pasa guarda tu espada el que espada mata a espada muere si yo quiero pelear ahorita pido una legión de ángeles y viene pelear por mí pero tiene que cumplirse la escritura que me ven tiene que cumplirse la escritura que estaba escrito que él tenía que morir tiene que morir para traer salvación y luego aleluya ya le había cortado la oreja Jesús agarra se agacha se la agarra la oreja y se la pega delante de todo lo que estaba ahí para qué para testimonio para que esos que le fueron a llevar no digan no nosotros no hemos visto milagros no 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 nada allí mismo vieron el milagro y eso en el día del juicio va a testificar contra ellos que me ven y los milagros usted ve también va a testificar si usted no se arrepiente y se salva ya porque si yo le voy a reclamar los milagros que tuviste a donde los encontraste esos milagros que me ven aleluya ya entonces es lo que pasó en esa noche jura no pasó la cena por eso que no puede entrar a la vida eterna el señor jesucristo dice el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en vosotros dios no es dios de muertos sino dios de vivos el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día postero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en él es el que se salva que me vea a su nombre gloria al señor entonces es lo que pasó en esa noche en esa noche que comió la pasca en esa noche fue de madrugada lo llevaron le pasaron muchas cosas que están aquí en la palabra de dios gloria jesús aleluya entonces ahí tenemos la mesa para la cena del señor esperamos que todos pasemos cena dignamente amén están reconciliados con su familia con los hermanos usted no está reconciliado entonces tenga cuidado tenga cuidado a veces mayormente las personas no pueden pasar cena por qué porque ha tenido un disgusto con su esposo y no se ha reconciliado por qué no se reconcilia porque dice no es que mi esposo no es este miembro de la iglesia así sea miembro no sea miembro si usted tuvo un disgusto con su esposo aunque su esposo haya tenido la culpa usted dígale perdóname y yo te perdono eso se llama reconciliarse amén perdonar para que también Dios te perdone usted dice perdóname y yo te perdono las dos cosas una se pide perdón y también decirle yo te perdono que me ven para que usted pase cena gloria al señor pase cena sea amistad con los demás Pablo dice si es posible hay que estar en paz con todos los hombres amén estar en paz con todos los hombres con los buenos con los malos eso tenemos que hacer como predicadores que hay que predicar y soltar a los gays pero se hace en mansedumbre no teniendo enemistad con nadie a mí no tengo enemistad con nadie diga lo que me digas desde que me convertí al evangelio antes de convertir al evangelio también vivía una vida pues no no vengativa a mí no me gustaba la venganza nada gloria al señor a mí no me gustaba la venganza la venganza me la hacía Dios estando yo mundano yo he visto la venganza de Dios aleluya yo he visto la venganza de Dios yo no me vengo de nadie ni he tenido ningún problema con nadie nada todo siempre le dejaba en Dios aunque era católico pero era católico que creía en el verdadero Dios aleluya me iba a casar si Dios quiere me casaré si Dios no quiere no me voy a casar y no me casé porque Dios no quiso ¿quién vive? porque Dios tenía otros planos o sea yo siempre esperaba en Dios no es que bueno ya yo me voy a casar y me casé no nada ¿quién vive? a su nombre yo me voy a casar hermano carabal vamos a ponerlo de pie todo de pie solo el poder de Dios de cambiar tu ser la prueba yo te doy él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al Señor nueva 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 voy vamos a orar le vamos a mandar su mano para Dios comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, leluya, leluya grasa te doy Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya mi alma te alaba Señor gloria a Dios 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 gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya míranos con piedad, con misericordia Señor, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gracias por tu palabra Señor gracias por tus consejos, enséñenos Señor, el camino derecho que lleva la vida eterna, sí Señor el camino de vida, aleluya aleluya, bendice todo lo que hagamos aquí, sea para gloria tuya, para el Santo, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gracias gracias Padre, gracias Hijo, graspito Santo, amén, y amén todo digan amén Señor Jesús gloria a Dios baje las manos baje las manos y escuche yo quiero hacer una oración para los que vienen, todavía no se han convertido al Señor Jesucristo, para que se convierta y Cristo le perdone y pase de muerte a vida pase de la potestad de Satanás, a Dios aleluya de las tinieblas a la luz Jesús es la luz el pecado es tinieblas amén Satanás es tinieblas gloria al Señor aleluya entonces quiere usted hacer eso y yo quiero orar para que usted se convierta al Señor pase de muerte a vida amén levanta su mano y voy a orar por toda la iglesia para que se reconcilie y todos los oyentes de la radio que nos escuchan quiere usted aceptar al Señor Jesucristo oyente acéptelo repita conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo te suplico misericordia Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios pare y ha levantado de los muertos Señor Jesús límpiame con tu sangre que armaste en la cruz del calvario que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca y estandeciente para el día de tu venida gracias Señor Jesús amén y amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya gloria al Señor amén libre libre Cristo me hizo libre alabar para alabarme libre me hizo el Señor libre libre me hizo el Señor para alabarme para adorarme libre me hizo el Señor amén gloria a Dios tome asiento siéndose usted que aceptó al Señor Jesucristo bienvenido al pueblo de Dios amén hay un pueblo de Dios del nuevo pacto y hay un pueblo del mundo que es el mundo en el mundo están todas las religiones católicos ateos mormones es el mundo amén budistas es el mundo aleluya y son miles de religiones hay miles de dioses pero hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra el Dios verdadero el Dios que hace morir y el que hace vivir ahora si usted conoce a otro Dios que haga morir y haga vivir dígame y demuéstremelo porque acá nosotros si se le demostramos que Dios hace vivir y hace morir el testimonio que es el hermano Dios hizo morir a esa mujer y se murió y los falsos profetas ahí orando orando nada fue el hombre de Dios y oró y resucitó somos los hombres de Dios los otros eran del mundo gente mundana gente que está en pos de Satanás y a su nombre a su nombre a su nombre el mundo está bajo el maligno eso está en la Biblia ya en la Biblia sabemos quienes somos y quienes no somos ya su nombre ya que vamos a hacer ahora vamos a las ofrendas quien puede hacer una ofrenda su ofrenda ya la dedicó para Dios es de Dios así si 10 céntimos ya así si 10 céntimos para Dios no interesa la cantidad ya para Dios lo que interesa es la sinceridad la cantidad no si Dios es el que puede formar plata lo que Él quiera Aleluya acá estamos como quien dice siendo probados caminando como en el desierto ya para si somos dignos de entrar a la vida eterna los que salieron al desierto de Egipto no llegaron más que dos dos nomás llegaron y eso Pablo habla en 1 Corintios capítulo 10 que hay que tener cuidado y pone eso de ejemplo para nosotros la cantidad somos miles y miles hasta millones que los coches son millones de personas Aleluya pero muchos de esos millones se van a salvar e inclusive no han pasado ni cena pero hay otros que van a pasar cena y lamentablemente no se van a salvar ¿por qué? porque no se santifica no se esfuerza Aleluya hay que esforzarse hay que esforzarse Aleluya al que más le dio el Señor más le va a tomar en cuenta dice la Biblia ese es el problema ¿quién vive? Dios usted que lo utiliza a Dios con milagros sanidades cuídese porque atrás de usted anda uno como león rugiente buscándolo para devorarlo y te devora bien porque ella sabe con quién está peleando ¿quién vive? Aleluya el diablo es bien astuto hay que cuidarse del diablo mire los de Dios amor no se cuidaron del diablo mire cómo están haciendo cosas terribles cosas terribles allá en Santa Cruz un hermano también que se convertía a Jesucristo la iglesia tiene su radio también lo han estafado aleluya entraron cuando era católico y se le fueron debiendo no sé cuánto y después a regresar nuevamente para querer entrar pero ya el dueño de la radio ya se había cometido el evangelio ya listo se le preguntó al dirigente si les podía alquilar su radio porque ya les había alquilado anteriormente y no le habían pagado le quedaron debiendo se van y te dejan así con la deuda es un así entonces si ya te hicieron una vez te lo van a volver haciendo te lo van a volver haciendo y mucho más que ahora que sabe que él es hermano de la iglesia apenas otra cosa te lo va a seguir haciendo y si le reclamas va a decir como dices que eres hermano hay este problema como dices que eres hermano para evitarse eso bueno de alquilarle pues de alquilarle porque nosotros no le podemos freír a nadie pero no es recomendable le dijimos y gracias a Dios que no alquiló por ahí hay locales alquilan están dos o tres meses se van abandonando y los dueños de los locales van a la iglesia apenas está la cosecha pensando que es la misma iglesia quien vive no ya se le dice nosotros somos iglesia apenas otra cosecha con quien has hecho el contrato tú con los de Dios amor entonces acá no hay de Dios amor búscate la iglesia de Dios amor y anda ahora sí buscado pero no están aleluya quien vive alabado o sea están como plaga y la gente que ve eso por eso no quiere querer el evangelio aleluya dice los evangélicos son tramposos los evangélicos son engañadores porque si hay evangélicos engañadores no es que sean evangélicos y no tienen nombre de evangélicos pero no de evangélicos no tienen nada quien vive igual que los mormones los mormones se hacen llamar evangélicos los testigos de Jehová se hacen llamar evangélicos no son evangélicos el evangélico verdadero tiene señales y frutos quien vive ahora se va a pasar por ahí con los votos y recimiento y votos de cena pasen los hermanos aleluya solo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy el día cambia obeso si bien dole al beba criatura soy beba soy beba criatura soy beba soy beba solo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba el me ha cambiado a mi no ves que soy feliz sirviéndole al Señor me va criatura me va criatura me va soy amén gloria al Señor aleluya hoy estamos pasando cena aquí en Chiclayo también en Olmos varias iglesias también en Piura en Monte Redondo también en en Chalaco Piura también en Guancabamba ahí está la iglesia pendejo traco se echa en Guancabamba dice que en Guancabamba nos escuchan nítidamente de aquí en Chiclayo a través de la 770 en la amplitud mulada cadena de radiovisión amén entonces acuda la iglesia pendejo traco se echa en Guancabamba y los hermanos van a anunciar diariamente los cultos y la edición donde queda también estamos más acá en Guarmaca en Guarmaca hay radio pero esa radio no llega como se llama a Guancabamba porque es una FM ya su nombre y de de Guancabamba a Guarmaca hay que como tres horas en carro cerquita cerquita no está aleluya de ahí más allá está Chalaco Chalaco está arriba en la por la cordillera ya su nombre y así estamos predicando el evangelio del reino de Dios y mostrando señales y milagros para que la gente viendo se convierta y se salve aleluya quien vive a su nombre aleluya Dios amor cuando venimos acá y le contamos la revelación de Dios muchos se salieron y están acá hay muchos que venían de Dios amor aleluya porque porque Dios los acope y los ha sido pidiendo en su misma iglesia que algunos ya no siguen es cosa de cada uno que algunos fueron cobardes se fueron con el enemigo es cosa de cada uno porque si algunos se fueron con el enemigo aleluya yo tenía un hijo espiritual buen hijo este muchacho aleluya y ese oraba leía la Biblia pues no sé qué pasó la cobardía hay que tener cuidado con la cobardía aleluya los cobardes no entran alrededor de los cielos mire que te mando que te esfuerces y sé valiente no seas cobarde y no seas incrédulo este cobarde ¿cómo se llama? ya me olvidé mi discípulo mi discípulo ahora está enfermo ya que ha ido al juicio de Dios ¿por qué? por cobarde se fue con el enemigo si el enemigo me da tanto yo me quedo allí porque esta iglesia el enemigo la va a cerrar porque tiene mucha plata ¿y de qué le valió la plata? aleluya ¿de qué le valió la plata? nosotros no tenemos plata pero tenemos a Dios aleluya ellos gastaron muchísima plata y con la plata nos perseguían pues no nos dejaban poner miseria de radio porque iban y pagaban el doble y en dólares ¿qué doble? el triple y en dólares aleluya y nosotros solamente veinte doscientos dólares nada más teníamos gloria señor que me iban y se fue con el enemigo serna se llama serna serna no me escucha ni siquiera por la radio porque el diablo le ha puesto sordera pero el diablo es diablo que me iban aleluya está enfermo el serna ese nos dejó habiendo tenido él le tuvo la revelación se reunía con los hermanos y yo se amorte para que el pastor vuelva y que traelo al pastor y traelo al pastor pedir y se odia y les escuchó y me trajo el señor que me iban y me trajo ya y como el señor me dijo que ya no regreses para la iglesia de ese amor porque esa iglesia ya no es de él sino esta es la iglesia de ellos pero nosotros tenemos que perseverar con él se salen se salen ahí quedaron también puede creer que ya están seguros no 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 nosotros estamos seguros el señor dijo mientras ustedes están conmigo yo estoy con vosotros y eso dice la biblia si te sales de mi yo también me salgo te dejo aleluya que me ven o no dice así la biblia dice así o no así dice y eso lo dice a todos no sabe que a la iglesia no no a todos al pueblo judío también le dijo si vosotros me dejáis yo también los voy a dejar así de sencillo y en vuestra angustia me van a buscar le dice a ellos nosotros como evangélicos lo dejamos y allí quedamos quien vive Jesús no va a venir a hacer el milenio para las naciones gentiles las naciones gentiles todos van a perecer con un terremoto va a limpiar a las naciones gentiles y va a reinar Jesús mil años solamente con Israel Israel es el que tiene la esperanza de restaurarlos nosotros si no nos salvamos nos va a arrebatar y abajo por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca ahí no es que dice yo te voy a restaurar no a Israel le dice yo te voy a restaurar a Israel le dice si tú me dejas yo también te dejo y cuando estés angustiados en su angustia me buscarán ahora Israel está angustiado hay que orar por Israel son nuestros hermanos benditos los que te bendecen le bendijen dice el Señor amén va a leer por ir va a orar por ir Israel y va a amar a Israel al amar a Israel ama a Dios porque ese es pueblo de Dios ya ese es pueblo de Dios y Dios ama ese pueblo y por causa de ese pueblo de Dios el milenio va a existir el milenio no es para los gentiles el milenio es para el pueblo judío que va a quedar un remanente en un gran terremoto que va a haber y todas las naciones caen todas las naciones mueren y solamente Israel van a escapar algunos por los túneles que ellos tienen ellos tienen túneles para guerra y en esos túneles cuando ven ese terremoto se van a esconder y cuando venga Jesús lo van a ver que me ven pero naciones gentiles ya no hay porque ya la oportunidad ya nos dio y se cerró la gracia se cerró cuando Cristo venga cuando levante la cosecha y la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado va a haber angustia y hay angustia y ya si no nosotros nos hemos acostumbrado a la angustia aleluya pero usted no entiende bueno dele gracias a Dios porque no entiende muchas cosas yo sé lo que está pasando en el mundo y aquí también yo sé lo que está pasando esto no lo va a mejorar nadie 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 solamente lo va a mejorar Jesucristo a los que creen en él y lo salva nada más el resto van a ser esparcidos como estopa amén vamos ahora todos de pie aleluya hermanos están que se no se echa aire para que se echa aire dígale señor mandame un poquito más de calor para que lo avergüence al diablo ya calor calor no hacen sino que uno ve que lo está así y el otro agarra y se hace también así aleluya oiga nosotros no somos monos somos personas que tenemos personalidad amén yo no porque vea uno echándose aire que se eche aire el que quiere pero yo no me echo aire para que estoy tranquilito aquí que me ve a su nombre si estuviera ahí yo estuviera tranquilo yo estaba allí también en la congregación yo estaba allí con momentos de calor tranquilo momentos de frío tranquilo ya su nombre vamos a orar levanta su mano para ellos comienza a decir gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo en el Espíritu Santo bendice Señor bendice bendice mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendice los votos de agradecimiento los votos de cena confirma mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre Gracias, Señor, al fin santo. Derrama tu bendición, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos, Señor. Úngelos, Señor, y conceda las peticiones de nuestro corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, unge, Señor, unge tus votos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Guarden sus sobres, guarden. Aleluya. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. Juan vio el nombre de los redimidos. Y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban. Todos alababan al Señor. Amén. A ver, los que no tienen carné, pasen aquí adelante. Varones o mujeres, las mujeres pasan al lado del pulpit, de la librería, y varones para acá. Los que no tienen carné, ya. Si usted va a pasar cena, ha pasado con su DNI, no tiene carné, entonces, pasa, camasa, camasa. Por ahí, 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 ahí. Aleluya. Uno ahí. Y hermanas. Si hay hermanas, pase ahí al fondo. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien más? Ya. Vamos a ordenar para ponernos a la cena. Para participar del cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a ponerle pieza, que es su carné de miembro. Usted va a mostrar su carné a todos los hermanos que pasan por ahí, por su asiento, ya. Y los que crían con los que pasan bien vivos, rapidito nomás, y con bastante cuidado, ya. Mire, mire su carné, si lo tiene, si no, le pregúntelo hasta su carné. Si no tiene su carné, lo manda acá adelante para ver si está apto para la cena. Glor al Señor. Aleluya. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Silviéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Amén. Glor al Señor. Aleluya. Vamos a ver cómo hacemos ya para que entre un poco de más aire. Aleluya. De repente vamos a abrir más puertas. Glor al Señor para que esté más despejado. Porque se hace un poco de calor, pero ya no mucho. El calor ya se va a ir. Queríamos poner también algunos ventiladores. Pero, pero el calor ya se va a ir bueno. Después va a ser frío. A partir de abril ya, ya cambia el clima. Entonces, para el otro, a ver, de repente rompemos por ahí puertas, paredes. El hermano Cajo es miembro de la iglesia. También quería que se vaya a salas. A ver qué cosa hay por ahí para hacer. Hermano Simón Cajo se va a salas. Y ahí me llama por celular para ver qué es lo que va a haber ahí, allá. Después vamos a ver de otros trabajos por ahí, por otros lugares que viven. A su nombre. Glor al Señor. Y vamos a inaugurar el local en Tacabamba. 15, 16 y 17 de este mes. Glor al Señor. Un local bien bonito. Sí, bonito. Que está acá. La gente se queda admirada. Aleluya. ¿Quién vive? Los falsos profetas por ahí también quieren construir. Pues ahí lo dice uno de otra iglesia, la ferretería. Para que le coticen para ese local que se ha hecho más o menos cuánto de material, ladrillo, fierro y cemento. Entonces el vendedor le dice, bueno, ellos han gastado en estas cosas cerca de 450 mil soles. Solamente en ladrillo, cemento y fierro. El otro dice que calla, se calla al piso. Porque tiene un terreno que también quería construir. Pensaba que con 5 mil soles iba a comprar cemento, ladrillo y fierro. No. Solamente para cemento, ladrillo y fierro, 450 mil soles. Amén. Ahora hay cosas que se compra, cantidad de cosas. Estudio acá. Vale. Y esto y aquel piso, porque tiene el piso igualito. Vale. Y el ingeniero que lo ha hecho de Tacabamba, lo ha dejado con sillas, con bancas, bancas de iglesias. Lo está dejando también con aparatos, todo eso y hasta con micro. ¿Qué me ven? Hasta con micro. Él se llama hecho a todo costo. Y yo pensé que iba a ser a todo costo, solamente pues la construcción, el piso, todo. Pero no, él lo ha hecho a todo costo, dejándolo funcionando, incluso con equipos. ¿Quién me ven? Sí. Ya le hemos cancelado, estamos agradecidos. Cualquier cosa que tengamos, lo vamos a citar a ese ingeniero. Porque sí se ve que tiene temor de Dios. ¿Quién me ven? Sí. Y lo han hecho en tres meses nada más. Y ya está listo. Iba a estar en enero, pero por la lluvia no se pudo pintar nada. Pero como ya más o menos está pasando la lluvia, ya lo han pintado todo. Y ahorita ya está para inaugurarlo. ¿Quién me ven? Sí. Aleluya. Después vamos a inaugurar Ica. Ica, no hay un piso también. Aleluya. Si es que si no viene, si no viene, ya pues nos vamos con el Señor. Que me ven. De quedarnos, ni pensar que nos vamos a quedar. Gloria, Señor. Nos vamos. Y para eso hay que estar caliente. Y cuando estamos calientes, los muertos resucitan. Ahí está el hermano del testimonio. ¿Escuchado o no? ¿Usted que va a pasar cena también puede hacer eso? Póngalo en práctica, pues. Hable del Señor Jesucristo. Testifique. Gloria al Señor. Usted no está en cualquier iglesia. Usted está en la iglesia ungida con el Espíritu Santo. Aleluya. Cristo dicele que come mi carne y bebe mi sangre. En mí permanece y yo permanezco en él. Gloria al Señor. Vamos ahora. Levante la mano. Y lo dejamos a farro. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios. Amén. Y amén todo día. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Damos grasa y hoy ya terminamos la cena del Señor en este lugar de Chiclayo, la sede nacional. Y así como nosotros, muchísimos también están participando en la cena del Señor en diferentes partes del Perú. Miembros de la iglesia apentecostal a cosecha. Ven. Miembros sabemos hartísimos. Aquí hay cerca de seis mil personas. Y por afuera, en cada iglesia hay más de doscientos personas para arriba. Gloria al Señor. En Piura. También están pasando cena. Aleluya. Y Huancabamba, la tierra donde estaban los brujos antes, ahora está la iglesia del Señor Jesucristo. Pentecostal a cosecha. Amén. Alumbrando. Porque Jesucristo es la luz. Amén. Él es la luz del mundo. Lleve la luz del mundo y venió para que todo aquel que me crea no permanezca en tinieblas. Para que no te engañe el diablo con sus obras, con sus brujerías, hechicerías. ¿Quién vive? Los brujos son del diablo, oyente. No confío usted en los brujos. Glórias. Vamos a hacer la oración de fe. Levante y agua, ropa, rebezca y los que están enfermos se quedan ya. Los que están enfermos se quedan. Aleluya. Gloria al Señor. Levante tu mando para Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Dios de los cielos y la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a todos los que trae tu cancelación. Bendice, Señor, a todos los que hemos participado en la senda del Señor. Que participemos, Señor, de la vida eterna. Gracias, Señor. Tu palabra dice, que come mi carne y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Yo lo voy a resucitar del día postreo. Sí, Señor. Lleva con bien estas almas que estén a tu cancelación. Bendice esas aguas. Santifícala, Dios mío. Bendice esas prendas y vestir esas fotografías. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Llévalos con bien, Señor. Guárdalos en el camino de accidentes, de peligro, robos. Quema Jesús. Aleluya. Están enfermos, Señor, que se queden para que tú los saldes, Señor. Para que salga su vida, mi Dios. Señor, el nombre es Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pito Santo. En el nombre es Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Espero que las puertas de virus estén todas abiertas para que salgan los hermanos. Porque acá hay hermanos, pero que no saben de dónde están. En la mañana las puertas estaban cerradas allá. Y la gente entrando por aquí, por esa puerta angostita. Aleluya. Está bien que la puerta para entrar, la vida eterna es angosta, pero la puerta de iglesia debe ser un poquito ancha allá. Aleluya, porque hay cantidad de gente. La puerta, la vida eterna es angosta. Ya, muy bien. Que el Señor los lleve con bien. Vamos a... Vamos. Ya hicimos la oración de fe, ¿no? Ya. Aquí tenemos cultos todos los días, ocho de la mañana y la tarde. Días especiales en Cayo, dos miércoles, diez de la mañana. Mañana creo que va a haber más que ahora. Porque mañana algunos de otros lugares que no han estado aquí van a venir y los que están aquí, todos van a venir porque ahora ya no hay permiso. Ahora usted va a ver a quien ama más. ¿A lo terrenal o a lo celestial? Ahora, Señor. ¿A qué? ¿A qué viva? Dios. Eso depende de usted. Yo no puedo decirle, yo no puedo exigirle nada. Yo tengo que exigirme a mí si quiero ser salvo. A usted no, pues. usted tiene el libro y el medrío y yo también y Dios lo dé el libro y el medrío no lo doy yo el Señor dice el que es santo santifíquese más todavía podemos santificarnos más Pablo dice todo me es lícito pero no todo me conviene a mi me es lícito no venir los lunes pero no me conviene a mi cuando me convertí me era lícito a seguir yendo a jugar billar no me conviene ya no me conviene ya pasé de muerte a vida ya sentí a su hijo para que voy a ir al billar que se vayan los que no conocen a Dios que me ven yo me voy a la iglesia a orar por los que se van al billar aleluya nunca más fue iba a la iglesia iba a la iglesia iba a la iglesia entonces el tiempo que lo perdí en el vicio lo convertí al Señor y el Señor pues comenzó a manifestar en mi aleluya pero ya había tenido una experiencia con Dios maravillosa porque yo siempre pensaba en Dios yo era católico pero pensaba en Dios burro de los burros no era burro más o menos que no sabía bueno no me habían predicado todavía no me había traído Jesucristo a su iglesia pero cuando Jesús me trajo y me trajo con amor aleluya me trajo con amor ahora Señor que vive entonces allá me convertí pero no me convertí por alguien terrenal no nada me convertí porque escuché la palabra de Dios y creí y seguí adelante así es así aleluya vamos entonces a hacer la oración la oración de fe ya la hicimos vamos ya despedidos el miércoles es campaña guerra contra las brujerías hagas a estas campañas no puede venir hágalo en su trabajo en su negocio usted puede ayunar haciendo su trabajo porque hay personas que creen que cuando va a ayunar ya no puede hacer nada en su trabajo que en la iglesia no usted puede venir a la iglesia no puede venir usted puede ayudar usted está ayunando hace un mes siga haciendo su ayuno un mes ya hasta las 6 de la tarde no se dejen ir para el león nada que falta un minuto ya nada nada diablo falta un minuto te va a decir el diablo ya tómate agua no que pase las 6 allí tomo agua tomo lo que quiero pero antes las 6 no porque he hecho un compromiso con Dios amén y ya entonces este que el Señor los lleve con bien levantamos la mano y van saliendo poco a poco ya van saliendo como cristianos porque hay algunos que salen oigan aleluya levanta la mano diga conmigo la paz de Dios la paz de Dios Jesús la paz de Dios aleluya hayan en paz hagan el bien y no hagan el mal ya va saliendo poco a poco va saliendo va saliendo por las puertas más anchas ya que los que están enfermos se quedan en el instante yo me siento un rato solo el poder de Dios a los estudios cortamos la transmisión estudios aunque todavía no la cortes porque no ya oramos por las aguas el amigo chileno que siempre nos escucha ya ya también oró por las aguas ahora vamos a orar por los enfermos pero hay oyentes que también quieren que les oren estudios sigan dejando la transmisión acá que ahorita vamos a orar por los que están enfermos estudios sigan pasando la transmisión vamos a ver con cuantos vamos a orar cuantos se van y cuantos se quedan para orar están saliendo poco a poco después salimos nosotros tranquilitos aleluya a lo de afuera dejen salir los carros fluidamente de un minuto para que pase la gente y después dejen caer los carros fluidos y los carros salgan rapidito ya no salga como si tuviera cojo no 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 salga rapidito para que de espacio para nosotros no se cuadre por ahí por el camino ni salude a nadie nada solo el poder de Dios usted que se va también cante puede despídese cantando repete la última vez que va a cantar solo el poder de Dios la prueba yo te doy él me ha cambiado a mí yo me sé ir y me iba a ir ¿sabe por qué no me fui? porque el diablo le puso una dolencia en mis dedos de mis pies como si tuviera mis zapatos piedras me dolían como si fueran piedras y en mi pensamiento decía ya me voy a descansar después le dije señor no me voy a ir me voy a quedar me iba a ir pero por este dolor que el diablo me ha puesto yo me quedo para orar después que le dije al señor así ahora no tengo nada voy a tener piedras sin mis zapatos salvo que están por tierra mis zapatos estaban normales limpios pero yo sentía piedras porque el diablo te ponte el diablo es diablo y me he quedado porque el diablo me ha desafiado que me iba haga usted también así no le hagan caso al diablo yo no me iba a quedar me he quedado porque el diablo me puso esa dolencia y me puso pensamientos termina si te vas rápido te sacas el zapato y lo sacudes pero si que voy a sacudir si saco el zapato no tengo nada el zapato está limpio pero voy a hacer como si tuviera piedritas debajo del dedo y me dolía aleluya y no me duele nada después que dije me quedo ya no me dolió nada que me iba somete ti a Dios resiste al diablo y de vosotros así que denle gracias al diablo porque yo me quedé para orar por usted ya aleluya pero dígale ya no lo estén molestando el pastor se va a quedar voluntariamente aleluya me dolió aquí para poder caminar así me dolió las puntas de los dedos me dolió terrible como si tuviera piedras debajo de mi dedo y yo pensé si mis zapatos están normales limpios están limpios porque me va a doler este es el diablo y ahora me quedo me voy a quedar tu diablo quieres que con esas cosas yo salga rapidito y acá no voy a salir y no voy a salir hasta que ore por usted amén aleluya aquí en mi ven vamos ahora dice el señor estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios es lo que vamos a odiar echar fuera demonios los demonios son los que nos tienen perturbados pondrá en las manos sobre las cepas y se sanarán esto que vamos a hacer no tenga miedo el demonio puede salir gritando déjelo caer usted ore al señor ya si a tus ojos comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios vamos orando gloria a Dios diga gloria a Dios somos pentecostales ore fuerte usted ora fuerte y lo golpea fuerte al diablo aleluya golpearle fuerte para que se vaya su cuerpo comienza a decir gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios da gloria a Dios todos orando todos orando da gloria a Dios aleluya 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 padre nuestro padre celestial Dios de los cielos y la tierra te damos gracias en el nombre de Jesús bendice Señor a todos los que están aquí a menudo enfermo Señor sándalo Señor por amor a tu nombre te misericordia y mía la sanidad Señor como dice en tu palabra en Jeremías 33.6 aquí los te de sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad que palabra maravillosa Señor que palabra aleluya de fe y de esperanza que palabra de consuelo estoy todo es posible Señor haz milagros Señor haz milagros sana los enfermos reprenda demonios reprenda espiritual salga demonios salga demonios salga el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios van saliendo van saliendo van saliendo los espirituos y mundo salgan 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 el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, las enfermedades de la Iglesia salgan del nombre de Jesús, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera Señor, libera Señor Libera Señor Jesús, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Toda enfermedad, toda violencia se deshecha En el nombre de Jesús, sal demonios de ese cuerpo Haz caminar a los paralíticos Señor Haz caminar a los cojos Libértalo Señor, libreta, abre los ojos a los ciegos Dios mío, mire ese hombre Señor Cómo está con sus manos, de misericordia Está con sus manos Señor Aleluya, sal de los señores Envíale sanidad, aleluya Para gloria tuya mi Dios, en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Arroja la brujería Bota la brujería, bota la brujería De misericordia Señor De misericordia, bota la brujería Espíritu maligno, espíritu demonio Salga de ese cuerpo Sal de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Bota la brujería, bota la brujería Sal demonio, sal ahora, salga Tiene que salir gritando Salga, salga gritando Quémala al diablo, Señor Jesús Quémala a Jesús Toda enfermedad, toda lencia Desaparezca Desaparezca, toda enfermedad Sal de ese cuerpo Sal de ese hombre, sal de esa mujer Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios 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 Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Pito Santo Gracias, trae para acá Trae para acá Gloria a Dios Oye, antes el día de hoy Está desesperado una mujer Y grita Y está gritando, oyentes Escucha, oyentes Escucha ¿Quién eres tú, depodio? ¿Cómo te llamas? ¿Qué gritas? Ay, me quema, me quema ¿Y quién eres tú? El diablo ¿Y qué cosa quieres por acá, por la casa de Dios? No quiero matar a esta mujer No quiero que sea feliz ¿Y quién es el que da vida eterna? Es Jesucristo ¿Y ahora? Ay, me quema, me quema, me quema ¡Quema Jesús! ¡Sal, demonio! Oye, hoy es domingo 4 de marzo Aquí en Chosiga, el norte Hoy día, después de la sed Oye, estamos orando por los que han quedado enfermos Y el diablo se manifiesta Confesando que eres el diablo Confesando que está aquí en la casa de Jesucristo Porque esta es la casa de Jesucristo Para que todo aquel que crea en Él No se pierda más, tenga la vida eterna Por ahí está orando Por ahí está orando, hermanos Por ahí está orando Hágase orar y crea solamente Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Seguimos orando, seguimos orando Seguimos clamando Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya San a los enfermos, Señor. San a los enfermos, mi Dios. De misericordia te impia. Gloria a Dios. Libera, Señor. Libera, Señor. Gritando, Señor. Gritando, demonio. Gritando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libera, Señor. Libera a esa mujer. Libera a esa mujer. Aleluya. Otra mujer. Y antes el diablo está gritando. Aleluya. Oye, demonio. Salta esa mujer. No. No quiero. Jesús está aquí con nosotros. No, no voy a dejar. No, no. La segunda mujer. Oye, hoy día. Domingo 4 de marzo del 2024. Quinchosica, el Dota Iglesia. Pentejo, está la cosecha. Gloria a Jesús. Demonio. Otra mujer allá. Otra mujer allá. Otra mujer. Sal, demonio. Cae por tirada. Gloria a Señor. Otra mujer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos orando. Sigamos orando. Gloria a Dios. Espíritu, venido. Salga. Salga. Está derrotado. Sal esta mujer. Jesús murió por esta persona. Misericordia. Sal de este cuerpo. Enfemedad, dolencia, problema. Sal de este cuerpo. Rujería, señoría. Salga, demonio. Cae por ti. Salga. Me duele mucho. Me duele mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Van saliendo. Van saliendo. Van saliendo. Cae por ti. Salga. Sal de ese cuerpo. Cae por ti. Agárenla ahí. Cae por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Van saliendo. Van saliendo demonios. Van saliendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Confirma la liberación. Confirma la liberación. Quema el aldeado. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga la brujería. Amén. 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 Sal, demonio. Sal, su cuerpo. Salga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Al escuchar al demonio como ahorita no. Eso hacía Jesucristo cuando estaba en la tierra. Los demonios no resistían. ¿Y por qué no se está aquí? Porque aquí está Jesús. Ahí el mismo demonio dijo. Porque él sabe. Él sabe y usted no sabe. Aleluya. El demonio sabe. Ahí habló. Jesús está aquí. Hace dos mil años. Yo sé quién eres. Tú eres el hijo del Dios Santísimo. A Jesús. ¿Por qué había tormentas antes del tiempo? Le dijo. Le dijo. Y ahí también dijo. ¿Quién está aquí? Le dijo. Jesús. Porque el diablo lo ve. Y Jesús también lo ve al diablo y lo quema. Y el diablo tiene que salir gritando. Demonio. Jesús. Tienes que salir. Tienes que salir. Ven, ven. En esa mujer habló que Jesús estaba aquí. Y el diablo salió hablando que era el diablo el que estaba gritando. Y se estaba quemando. ¿Qué te está pasando demonio? ¿Y quién eres tú? Ahí está. La mujer está inerta. El diablo ha tomado su cuerpo. Él. Miren. 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 Esa persona ya quedó como muerta. Miren como muerta. Porque ya el diablo se fue para abajo. Acá todavía está luchando. Acá está luchando. ¿Qué? ¿Por qué gritas demonio? ¿Por qué gritas? ¿Ah? ¿En qué otra iglesia te queman? ¿Ah? ¡No te incudas! ¡No te incudas! No te incudas. No te incudas porque no te incudas. No te incudas. No te incudas no te pierdas. Para que lo que me ganean. Ahí el diablo tiene que estar con Dios. Pablo dice, si Dios es por nosotros, el diablo tiene que herida. Si Dios te crece, está tan carlos. El ejército va a quedar ciego. ¿Y qué puede ser un ciego? Nada. 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 Aleluya. El diablo va a utilizar así a la autoridad. No hay que creer que no. El diablo, su desesperación al final va a utilizar eso. Esto está escrito en la Biblia. Si no, que ahorita todavía, todavía estamos en tiempos finales, pero todavía no llega al fin. Al final va a venir la persecución. ¿Y quién va a perseguir? Este. Este va a perseguir. Utilizando a la autoridad. De ahí se está feo. Ay, 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 dice el diablo. ¿Qué te pasa, diablo? ¿Sabes que tu fin ya llega? ¿Sabes que tu fin llega o no? Ah. Ya no puedo decir. Está agonizando. Ahí está agonizando. ¿Quién lo está haciendo? Bien. Se acabó. Se murió. ¿Y ahora? ¿Así ha quedado? Ay. Ahora pregúntale. No te va a contestar nada. Porque ya se murió. ¿Y qué hacemos? ¿Quién vive? Cristo dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree mío que esté muerto y ahora. Miren, miren esa mujer. El diablo. Miren el diablo como. ¿Cómo le hace? Parece que viene primera vez. Algún problema grande. Esta mira ya. El diablo dijo. Ya no puedo. Ya no puedo. Y toca. Usted le agarra su manta. Está todo pues. Adormecido. Ya no habla nada. Porque el limón ya no está. Ahí también ya no está. Ahí también ya no está. Vamos a ver para que se levante. Levanta. Aleluya. Por ese día no quería que me quede. Y me voy a seguir quedando. Cada vez que Dios me dé fuerzas. Por eso Dios me dice. Váyate ya. Ya me voy. Que a mí me... Dios me dice. Ya váyate. Estás cansado. Dice la Biblia que los que somos guiados por el Espíritu Santo. Estos somos hijos de Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo de Dios se quiso gritar. A veces que está lleno. Vamos a orar. Oremos. Comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Bendice Señor. Libérase. Libérase. Qué mal al diablo. Espíritu y mundo. Vete y no vuelvas más. Sal demonio. Sal demonio. En el nombre de Dios. Amén. Amén. Abran sus ojos. Levántense. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Ya se fueron la mayoría de carros. Ya se fueron ya. Usted va saliendo poco a poco. A ver. Vamos a hacer la oración para que el Señor confirme. Después de eso va a buscar su enfermedad. Si ya se sanó. Quiere dar tu testimonio. Lo puede hacer. Amén. Levanta tu mano. Comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase conforme a tu voluntad. Así en los cielos como en la tierra. Te pido, Señor, que confirme la sanidad. Aleluya. La sanidad. La medicina para estas personas que han venido aquí enfermas el día de hoy. Domingo 4 de marzo del 24. Bendice. Santificación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Santo. Amén. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Criador. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Ven. Ahora busque la enfermedad. Busque la violencia. A ver, usted. Usted, ¿qué pasó con usted? Usted. Aleluya. A ver, todos los que cajeron por tierra, pasen por acá a ver qué pasó. ¿Cómo es su nombre? Celia. Ya recibió salida aquí, la iglesia pendejo. Estará cosecho hoy día, domingo 4 de abril, no, de marzo. Ya, porque, o sea, el día martes al mediodía, yo en la mañana estuve trabajando en un chacra que ha arrendado mi esposo. Y, este, hemos salido a las 12 y me he ido a traer un poquito de pasto para mis animalitos en el bordo que hemos ido usando. ¿Te ha venido con dolencias? Sí. ¿Qué la olía? Y la electricidad, el cable está bajo, me ha jalado la luz. ¿Electricidad? Sí. ¿Le pasó electricidad? Sí, de los cables, de la luz que están bajo los cables, me ha pasado electricidad. ¿Se ha venido? Sí, me he quedado. ¿Qué pasa que el diablo ha querido aguantarla? Pero Dios no le ha permitido porque Dios es el que hace morir, el que hace vivir, el hiero y el sano. ¿Ya? Pues, el diablo no tiene potestad de nosotros si Dios no le permite. Nada puede recibir el hombre si no le puede dar al cielo. El diablo tampoco no puede matar a nadie si Dios no le permite que mate a una persona. ¿Sí? Es así. Porque Dios es el que hace vivir y el que hace morir. El diablo ha querido matarla y ha querido llevarla al infierno porque eso dijo. Eso dijo. ¿Usted sabe lo que hablaba por su boca? No, no me ha sentido. Ya va a escuchar por la radio. Cuando es la campaña del día domingo 4 de marzo, entonces usted escucha. Y ahí fue la primera que el diablo comenzó a gritar. Y hablaba clarito. Y le pregunté, ¿de qué es esta iglesia de Jesucristo? Demonio, en las demás iglesias también hay este poder. No, digo. Es el diablo de sus templos. Usted no sabe nada. El diablo dijo, no. Porque el diablo sabe. ¿Quién está aquí? Jesucristo. Aleluya. ¿Y dónde viene? De Bodigones, y en Calaleón. ¿Le dolió a su mano? Sí, en la hora de cuando me está adorando aquí. Y cuando me ha adormecido todo mi mano. ¿Y ahorita? Sí. Y ahora cuando he estado predicando. ¿Y ahorita cómo está? No, ya no, nada me duele. ¿No hay nada? Ya no, porque me incaba esto. Me incaba esto, pero ya no lo siento que me duele. ¿Y ya ganó la electricidad? Sí. El diablo quiso matarte. Dios lo permitió. ¿Está contenta? Sí. Y adiós para que... De que vamos a morir, vamos a morir. Pero Mera se salva. O si viene Jesucristo, espere a Jesucristo para que la rebate y no conozca muerte. ¿Ya? Porque si viene Jesucristo, rebata su iglesia. No todos vamos a estar muertos. Algunos vamos a estar vivos. Los que están muertos van a recitar primero. Y los que estamos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar ojos como un ángel y para arriba. Y nos fuimos. Y nos fuimos a la vida eterna. ¿De dónde viene? De Yincala León. Gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús. Otra persona. Ya solamente con los cuatro nomás. Converso ya nomás, ¿ya? Su nombre. Jessica. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la Iglesia de Pedro. La cosecha se es nacional hoy día, domingo 4 de marzo del 2024. ¿De qué es esa nombre? Estoy estaba orando con mi esposo porque no teníamos trabajo. ¿No tenías trabajo? Sí, con mi esposo. Se pusieron a orar. Y ayunamos y hicimos voto. Hicimos voto con Dios y sí nos dio trabajo, pero después el diablo luchó porque no di testimonio. Y de ahí de nuevo hicimos voto y ayuno y de nuevo nos llamaron para trabajar. Y ahora mi esposo... Ya están trabajando los dos. Mi esposo lo han llamado para trabajar. Ya primero recibieron, pero no dieron testimonio. Sí. Y el diablo luchó y les quitó el trabajo. Sí. Realmente dijeron, Señor, perdónanos porque no hemos dado testimonio. Y vamos, yo voy a dar testimonio. Y el trabajo regresó. Sí, me soñé antes de ayer dando testimonio. ¿Se soñó dando testimonio? Sí. Claro. ¿Se da cuenta que Dios quiere que testifiquemos? Sí, yo le prometí que voy a... Ahí el diablo trabaja, el pensamiento, mata, te roba, o hasta eso, que es pecado. ¿Para qué? Para que piense que por ahí va a venir la bendición. La bendición viene de Dios, así como ha venido para usted. ¿Y de dónde viene usted? De Morro. Gracias por su testimonio para la gloria, la oración de sus otras personas. ¿Su nombre? Silberia Requejo. ¿Y ahora si yo salía aquí en la Iglesia Pentecostal cosecho hoy día, domingo 4 de marzo? Sí, pastor, recibí sanidad. A mí me dolió este lebrazo izquierdo, diga. Hace tiempos que me dolía, diga. Yo me fui a Fanfani, me ayuné, me fue a Fanfani, me sané, diga. Pero me quiere repetir. Y hoy ya recibí la sanidad por todo, diga. Porque me da mi testimonio y me quería repetir, diga. Y ahora sí, a mí no me duele nada. Ya no duele nada. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Sí, gracias. Milagro de Dios. Aplauso para ese Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Estamos tres. ¿Ah? Tres. ¿Tres? A tres de, estamos tres de marzo de 2024. ¿De dónde viene? De acá de Chiclayo, no va. Ya lo bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Para eso sí. Para eso sí. Para eso sí. ¿Su nombre? Juana. Juana. Ya recibió salida aquí en la Iglesia Pentecostal cosecha hoy día. Domingo tres de marzo del 2024. ¿Ya salió? Sí. ¿Ya salió? Yo he venido con estas de los tiroides. De los tiroides. He venido con dolor a su garganta. Déjala ahí, déjala ahí. Ya lo voy a entender. Dolía su garganta. Sí, porque el doctor me ha dicho que tenía tiroides. Así está usted. Sí. Y después de la oración, ¿cómo está ahorita? Más tranquila. Me siento más tranquila, gracias a Dios. Sí. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Su nombre. Anderson. Y ahora sí, yo salía aquí en la Iglesia Pentecostal cosecha hoy día domingo 3 de marzo del 2024. ¿Ya salió? Sí, ya salió. Ayer en la tarde me empezó a dar fiebre y malestar en el cuerpo y las piernas se sentían un poco pesadas. Me pasé a guardia en la noche y para hoy ya estoy sano y curado. Claro, Dios. ¿De dónde viene? De muy finca. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Gracias. Dios la bendiga. Sí. Pastor. ¿Cómo se llama usted? Agustina Cuña Abriones. ¿Viempre de esta iglesia o visitante? ¿Tiene carnet? Sí. A ver. De dinero no vengo, mensual, ni a... ¿Cómo se llama ese? ¿Y qué testimonio va a dar? Estoy bien. Y también he puesto mi botito de 10 soles para sanarme mis enfermedades. ¿Voto de agradecimiento? Sí. ¿Ya está sana? Se pierde. De mi casa, la han sacado de mi Biblia. ¿Y el bote? Sí. No hay ya. Ya, guarda ahí, guarda ahí. Otro día cuando la colaboradora le diga algo, obedezca, ¿ya? Sí, porque a veces yo estoy muy ocupado. Usted es miembro, pero usted ya es... No, ya te perdón y perdóname también, ¿ya? Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Un aplauso para el Señor Jesús. Hasta aquí, don Baja. A los estudios, saludos.